Miles de familias de la provincia podrán disponer de un plato de comida gracias a la solidaridad de particulares y empresas ciudarraleñas que durante el primer semestre del año han aportado un total de 150.000 kilos de comida al Banco de Alimentos de Ciudad Real. He dado un balance de 147.282 kilos que ha ido a parar lógicamente a 8.000 familias que atendemos. El año pasado a nivel provincial en el primer semestre fueron 90.000 kilos nada más, lo que quiere decirse que en este son 147.282 kilos, lo que han ido a parar a 8.000 familias. La mayor parte de estos alimentos son pasta, leche, arroz, aceite de oliva, tomate y bacon. Leche 23.600, en pasta 13.000, en galletas 4.000, en arroz 14.000, en lentejas 3.000, en alubias 2.000, en garbanzo 3.000, en aceite de oliva que es tan caro 9.324 y en aseo personal 500 unidades. Según Alcázar, todo esto no habría sido posible sin el trabajo duro de los voluntarios y la predisposición para colaborar por parte de las empresas y particulares. Voluntarios tenemos 400 y pico voluntarios, pero ahora mismo, por ejemplo, en el almacén hay 10 o 12. Cuando necesitamos tiramos de voluntarios y además te llaman, oye, hay trabajo, oye, que tengo que ir. Para este mes de julio esperan repartir los 150.000 kilos que les ha entregado la Unión Europea y que llevaban ya un año y medio sin recibir.